Hola gente linda, bienvenidos un día más al canal, nos llega el sol de golpe. Yo soy Cato, yo soy Yema y los invitamos a que se suscriban, darle like y activar la campanita para que me avise cuando hay video nuevo. Hoy estamos pasando por Plaza Dignidad o Plaza Italia y estamos yendo hacia el Cerro San Cristóbal, así que para allá vamos. Llegamos al cerro, pero el teleférico está cerrado. Con Marcos reconstruyendo toda la zona, así que vamos a subir a pie, vamos a hacer un poquito de tri-clips, vamos a ponernos en forma después de todo lo que hemos comido. ¿Qué tal la caminata, mi mamá? Exacto. Adelante, por favor, cuidado con su cabeza, uno de cada lado. Sí, gracias. Ahí está, hay una mascarilla en todo momento, cierra la puerta automática. Si les hayan dicho, gracias. Wow, mira que hay como un laguito. Mira la ciudad. Wow. Queda un poco de miedo. ¿Sí? Bueno, para subirse al teleférico hay como tres tipos de horario, si vas a tomar un trocito, creo que son como tres trocitos. Sí. Si es como todo el tramo, te sale mucho más caro. A nosotros nos salió entre los dos, tres mil doscientos, que es el último tramo hacia la cumbre. Y se paga en una cafetería o en las boleterías que está como en el mismo lugar. Así son. ¡Tarán! Y bien, el último sale a las seis y media. Acá todo se cierra muy temprano. Sí, agarramos básicamente el último. Sí, nuestro plan era como subir y bajar entero por teleférico, pero... Ya no alcanzamos. Ya no alcanzamos, pero alcanzamos para ir a la cumbre. Se nos va a apagar la luz. No hay igual, no más si se da harto camino, güey. Sí, se ve linda la ciudad. Sí. Ya llegamos a la estación. Era bastante tramo. Todavía una cantidad. Era mucha, sí. O sea, sí la camino, papá, pero ya era muy tarde, ¿no? Sí. Ay, como que viene muy rápido. ¡Como chocó! ¡Wow! Hola. Hola, Ana. Los seis cuarentos en la última pasada. Sí, gracias. Ah, mira, es como un avión. Ah, por eso toda la gente ahora está bajando. Bueno, así se forma la fila y la gente esa toda va a bajar. ¡Bien! Llegamos a la casi cumbre. Acá en el Cerro San Cristóbal hay un parque japonés, pero no alcanzamos a llegar. No. Cierra las siete creo que es cierre. Pero ya hemos llegado apenas ahí. Sí. ¿Es para acá? Supongo, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Qué te dice santuario? Estamos subiendo las escaleras para llegar a la Virgen. Se agota, ¿no? Agota. Bueno, gente linda, lo hemos logrado. Llegamos. Llegamos a la Virgen. La Virgen de la Inmaculada Concepción. Para subir acá no se paga. Sí, quédate tranquilo. Pero tienes que aventarte toda la camión. El bus al final era económico. Sí, económico. Sí que sí, dicen, no, debe ser súper caro porque pareciera, sé que sí. Sí, pero dijimos, no sé, unas cinco. Nos gustaría cinco lucas. ¿El teleférico nos costó eso? Por ese tramo. ¿Ese tramo? Sí. ¿Cuánto costará desde abajo? No sé. Cinco lucas. Eso sí, como unas siete. Estábamos casi hasta arriba. Sí, parece que sí. Pero se ve muy linda las ciudades de acá. Está precioso. Bueno, eso fue todo por nuestra aventura de hoy. Espero que hayan disfrutado mucho y hayan visto un poquito del Cerro San Cristóbal. La verdad es que todo sí cerró muy temprano, entonces no pudimos mostrarles mucho más. Pero espero que les haya gustado mucho. Nos vemos en otro video. Los invito a suscribirse. Dale like y activar la campanita para que les avise cuando hay video nuevo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.